Aguas de garrafón, bebidas dietéticas, hielo, ¿cuáles son las mejores marcas? En la Revista del Consumidor de Septiembre encontrará los resultados de las pruebas que realizamos a más de 400 marcas. Descubra la realidad de las ventas por catálogo. ¿Qué hacer para evitar recibir billetes falsos? ¿Y qué son los fraudes a la salud? Revista del Consumidor, una publicación de Profeco para usted, consumidor.